Bueno, bienvenidos un día más al canal de Rock School Center. Estamos con el quinto podcast. Yo soy Marta, profe de piano y lenguaje musical. Estoy con Alberto, alumno de canto, y con Dani, alumno de batería y el que lleva las redes de la escuela. Y nada, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo afecta el tema del COVID en la música, tanto ya sea la enseñanza como el tema de conciertos y todo eso. Bueno, vamos a empezar. ¿Y vosotros qué opináis del daño que ha hecho el virus en la música? Sobre los espectáculos, los conciertos en streaming y todo ese tema. Yo creo que ha afectado seriamente, seriamente en el sentido de que no, pues lo que vemos, hay menos espectáculos, menos gente, se han cancelado infinidad de conciertos, la gente ha tenido que como reinnovarse de alguna manera, y muchos han optado por la opción por internet, que es como la más práctica que tienen todos últimamente en casa, pues internet y un micrófono del móvil y me grabo de cualquier manera. Esto es un poco lo que habíamos hablado muchas veces, y claro, tienes que ver lo de que transformes todo en streaming y que se haga todo por internet, pues tiene dos cosas nuevas, y lo puedes ver como positivo o como negativa. La primera, que sería que es un filtro que se queda o continúa quien valía para quedarse a continuar, entonces ahí vas a hacer un filtro muy grande, vas a hacer una criba. Se ve quién es el que valía, el que no, el que tiene seguidores... Claro, el que es capaz de tener la pericia, de adaptar lo que ya hacía en cualquier otro entorno, a un entorno que es muy limitado. Porque claro, no es lo mismo estar tocando en un bar como acompañamiento, que ser el entretenimiento puro. Entonces, quien valía para hacer el entretenimiento puro, se va a quedar. No, ahí tienes que ver que valgas y que publiques cosas continuamente. O sea, no te vale un, ay, mira, he hecho esta canción y quiero que todos lo sepan, ya está. O sea, necesitas un lago continuo, ¿no? De todas las semanas ir subiendo alguna cosa. Sí, ahí caes un poco en el peligro de hacer cosas como churros, que pueden tener poca calidad. Entonces, para que las cosas tengan calidad también... Yo creo que también es un poco educar al público, ¿no? A quien busca el producto, ¿no? O a quien disfruta el producto, que tiene que acostumbrarse a disfrutar cosas de calidad. Entonces, la calidad, pues también lleva tiempo. Entonces, las dos cosas. Y luego hay otra cosa que nos ha traído esto, aparte del filtro, que es el descubrimiento. Entonces, la descubres a gente nueva que antes tenía un público muy minoritario y que igual ahora, pues, puedes tener una proyección más amplia. O igual no, pero puede tener, pues, otra proyección que no es la que tenía y que igual no es más amplia, pero es más exquisita. Que también la calidad y la cantidad, pues, no tienen que ser eso. Buscas un público más específico, ¿no? Ya no es un, ah, cualquiera me vale que lo vea, ¿no? ¿Tú te refieres a que si quieres ver algo lo buscas concretamente? Claro, o que te llama algo la atención y te quedas, ¿no? Porque es que puede ser que hubiese muchos artistas que ya tenían calidad pero que antes estaban con un público que no les hacía mucho caso cuando estaban en un bar y de repente, al ponértelo en el televisor de tu salón, pues, te estás dando cuenta de que merecía más atención de la que tenía. Claro, te motiva o te paras de escucharlo, no tienes distracciones y demás. ¿Y creéis que se han comprado más instrumentos últimamente al estar la gente encerrada dentro de casa que han dicho, oye, el de Amazon llega a casa, me voy a comprar una guitarra, por ejemplo? Sí, hay muchos, yo me he encontrado mucha gente que, de padres de, mira, es que mi hijo quiso un piano, una guitarra, un tambor y ahora está tirando en el sofá, entonces, ¿qué hacemos? Lo queremos vender otra vez. Y no solo niños, sino mucha gente adulta que de hecho luego se ha apuntado. Yo cuento lo de Amazon y quiero hacer un inciso aquí, ¿cuál es mi cámara? Esta, esta, esta. Que Amazon llega a todas partes, pero Amazon tanto vende pianos, instrumentos, como semillas para plantar geranios, como comida para periquitos. Entonces, hay tiendas especializadas que también llegan a todas partes. Si quieres tocar un piano, huye de Amazon y vete a tu vecino, que aunque ha cerrado la tienda, te puede hacer llegar un piano a casa, con más esfuerzo. Te lo puedo hacer ya. Y sabe más, ahí te doy la razón. Yo, de hecho, los ordenadores siempre recurro a un amigo de, oye, ¿quién es un ordenador? Esto, móntame uno, que tú sabes de piezas, no voy a lo comercial, por así decirlo. Tienes razón, sabe. Sí, en este caso es mejor apoyar el comercio, pequeño comercio y más ahora que... Especializado, sobre todo. Claro. Alguien que sepa, sobre todo. Pero era un poco vía de escape de, ya acabé todas las pinturas de pintar, ya acabé con todo en la harina, ya acabé con todo... Ya no me quedan ventanas por limpiar. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ya le di vueltas a todos los armarios, que mi madre hizo eso, todos los armarios de la casa. ¿Vueltas a los armarios? Sí, cambiar, quitar toda la ropa y limpiar todos los armarios de la casa. Pero eso ha sido muy típico, o sea, la arena del gato nunca ha estado más limpia. Claro, digamos, ¿no? Este es un poco de descubrir la calidad que tiene que tener la vida, ¿no? Porque decía, hay una escritora que se llama Cristina Fallaras, que tenía un artículo que se llamaba En la vida era un bizcocho, ¿no? Que nos hemos dado cuenta de que teníamos que hornear, porque hornear significa comer mejor de lo que comerías si compras fosquitos. Entonces horneábamos como forma de llenar nuestra vida de cosas sanas, ¿no? Y también la actividad de hornear es de cuidar a quien tienes alrededor, ¿no? Y claro... Dedicar, ¿no? Dedicar tiempo, dedicar tiempo de calidad a crear cosas y a crear bienestar en otra gente. Y lo de los instrumentos, pues, es un poco así, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no era tanto irte de compras al centro comercial o a la bolera o a no sé qué, que también, pero que había una parte muy importante que era cultivarse de otra forma. Claro. Sí, eso a mí me recuerda a lo que muchas veces se ha escuchado por ahí de los niños, ¿no? O sea, yo trabajo en un entorno cerca de niños también, mi mujer, y muchos escuchaban de que, joder, es que antes del COVID, ¿eh? Yo es que quiero pasar más tiempo con mis padres, por ejemplo. Y luego los padres al contrario, son, he descubierto cosas de mis hijos que no sabía. Es, ostris, lo que tú dices, ¿no? ¿Cuánto tiempo has horneado esa crianza con tu hijo, no? ¿Cuánto la has aprovechado o ha pasado de largo? Yo a trabajar en educación lo que noto es que los niños vienen mucho más calmados y mucho más, no educados, pero sí mucho más sosegados, porque han pasado tiempo con las figuras de autoridad que tienen de verdad que no son sus padres, que no somos tanto los educadores, sino sus padres con los que están todo el día, y han tenido más tiempo a dedicarle a sus hijos. Y noto que este año los niños vuelven como más... Más estructurados, ¿no? Sí. Sí, sí. Y una de las cosas curiosas es que los veo como con ganas. Ganas de cuando llegan al cole, de... Tenían ganas de ir al cole. Dices, ostras, siempre están reuniendo, ¿no? Quiero ir, quiero quedarme más tiempo durmiendo, lo que sea. Y ahora todos quieren ir a, pues eso, ir a las clases y demás. Me ha pasado hasta a mí, estaba deseando volver a clase. ¿Verdad? Ahora ya no tanto, porque me tengo que madrugar, ¿no? Pero bueno, el estar con mis compañeros de clase, el estar en clase, ya era algo que echaba en mente. Te motiva. No, eso pasó. También con el vídeo de Mundo que subimos, o sea, después de que eran tres semanas, dos meses, no me acuerdo, sin tocar la batería, eufórico por volver a tocar la batería con sus alumnos y todo, y dices, oye, qué guay, ¿no? Esa pasión por los profes. También hay que mencionar entonces, ¿no? Que yo lo he notado mucho, yo soy profesor de inglés, y he notado mucho este año en la academia, es una academia privada, que el volumen de alumnos igual es un 50% más que lo que era el año pasado. Que todos esperábamos un poco que bajase el nivel de alumnos, pero lo que está haciendo es subir. No sé si aquí tenéis también la misma experiencia. Sí, yo desde mi punto de vista, sí que muchos alumnos se dieron de baja por miedo a juntarse con gente, porque al fin y al cabo cada uno es de su padre y de su madre, y no sé, es normal el miedo. Pero sí que hay mucho niño nuevo, que yo me sorprendí bastante, y no solo en mi caso en piano, sino también en el resto de instrumentos, sí que tenemos una, de hecho, un buen crecimiento. Lo mismo tienen el instrumento en casa que han comprado, y hay que hacer la parte de salida, ¿no? Muchos sí que han comprado, y sí. Que es un poco, y que es una pena tener que decirlo, ¿no? Pero en la educación pública ahora estamos viendo que tienen más problemas a la hora de bajar ratios de alumnos, a la hora de tener unas medidas de precaución, pues, como marca los estándares, ¿no? Y a la hora de cumplir con lo que hay que cumplir en medio de una pandemia. Pero al trabajar, es una pena que tenga que ser así la educación pública, pero el sector privado, pues, tanto una escuela de música como una academia de inglés, al final nos podemos permitir de otra forma, pues, al tener clases más pequeñas, o al tener otros recursos que utilizar, el cumplir con unas medidas de seguridad que igual en los colegios públicos no es tan fácil. No es tan fácil, claro. Aquí, por ejemplo, las clases ya sí que siguen siendo compartidas, pero ya desde un principio siempre fueron de dos. Muchas clases compartidas se han convertido en individuales, pero, bueno, la gente sigue viniendo igual, que es lo importante. ¿Se había variado el tiempo en algunas, puede ser? Durante, antes de septiembre, en los meses de verano, sí que habíamos variado el tiempo de 40 minutos en ser individuales. Claro, para poder luego limpiar y demás. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, tiempo entre entradas y salidas de clase para que te dé tiempo, pues, a que no haya acumulación de niños en los pasillos que no saben si entran, si salen, aunque esté marcado en el suelo cuando tienen que andar y todo eso. Al final, siempre puede haber algún problema en eso, ¿no? Entonces, ¿para qué tiempo salir? ¿Para qué tiempo entrar? ¿Para qué tiempo desinfectar? ¿Para qué tiempo a tener todo en las condiciones que tienen que estar cuando llegan los niños? No solo los que llegan a primera hora de la tarde, sino los que llegan a última, ¿no? Entonces, en eso sí que hemos tenido que variar muchas cosas también, en cuanto a horarios y en cuanto a protocolos. Claro, sí, es lo que decís, es más factible mantener eso en un local pequeño, quizá, que en una escuela grande, ¿no? Y también a la hora de rotar espacios. Yo antes tenía siempre mi aula, y ahora depende del número de adultos que tenga, pues, si tengo una aula más amplia, que me da lugar a poder separar los niños más, o los adultos, que también tengo más, o en una aula más pequeña, porque nos llega porque somos cinco. Entonces, al final, es lo bueno de tener un sitio privado que tú lo que necesitas como quieres. No tienes que cumplir unos protocolos marcados según el número de niños que tienen que tener, que tienen que estar en este aula, que tienen que estar en este patio. Claro. Sino que puedes... En cuadrados, que hay muchos ahora de... Los niños juegan en cuadrados y ya está. Sí, yo tengo niños que saludan a los del otro círculo, desde la distancia. Que está bien, o sea, tiene que ser así. Pero, bueno... Resulta un poco artificial, ¿no? Resulta muy artificial. Sí, es un poco... Claro, es que no vamos a decir posapocalíptico, porque tampoco estamos en esos extremos, pero sí que es un poco que no esperábamos vernos con que los niños se saludase en la distancia. Solo te digo, ¿qué esperas del 2020? Todo será, pues, no sé, un año genial, o voy a hacer esto, o voy a proponerme lo otro. Y ha sido, toma, ahora apañate. ¡Suscríbete al canal!